La caleta, que te levanta y te abarra, se sale en la caleta Oye, oye, que guarda la fea, mire, que cuando se me vea Oye, que guarda la loca, mire, que cuando abre la boca Oye, oye, que se hizo el palo, oye, oye, que ella se sube Oye, oye, que vengo para su prueba, oye, oye, que ella le encontró Oye, oye, que se me te vea, oye, que ella se me te vea ¡Vale, papadito! ¡Vale, papadito! Oye, oye, que se hizo el palo, oye, que ella se sube Oye, oye, que cuando se prueba, oye, que ella se me te vea Oye, oye, que se me te vea, oye, que ella se me te vea Oye, 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 que ella se me te vea, oye, que ella se me te vea ¡Vamos, Rosa! ¡Y sigan a los miembros! ¡Y sigan a los miembros! ¡Y sigan a los miembros! ¡Vamos, Rosa! ¡Con las manos arriba! ¡Viva la mano! ¡Estos hombres fieles están a poder ir gustando! ¡A los hombres fieles! ¡Están los trabajadores y los hombres amigos! ¿Dónde están esos hombres? ¡Correcto! ¡Vamos, Rosa! ¡Ya les va! ¡Eso se nos dice! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Mujer! ¡Y como gasta! ¡Ya les va! ¡Es un pilotito! ¡Oye, amigo! ¡Con las manos arriba! ¡Manzas arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos volando! ¡Y se ve! ¡Ya le dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Gosta! ¡Fuérzalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué rico! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué rico! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Qué rico! ¡Vaya, vaya! ¡Qué rico!